El Ministerio de Defensa y Producción que inició también el reordenamiento de los mercados considerados críticos por la alta tasa de contagio. En tanto, el ministro Walter Martes aclaró que el uso obligatorio de guantes se encuentra en una etapa de revaluación. Los Ministerios de Defensa y Agricultura llevaron a cabo un operativo en el mercado de Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores para identificar casos de COVID-19 en comerciantes, así como realizar el reordenamiento respectivo. Inicialmente vamos a intervenir en 36 mercados y posteriormente en una segunda fase en 386 mercados para recuperar los espacios con protocolo de salud pública y romper la cadena de contagio aquí en los mercados. Se realizaron 200 muestras de descarte de coronavirus entre los 1.500 comerciantes de Ciudad de Dios. El ministro de Defensa, Walter Martos, precisó que aquellos que den positivo serán puestos en aislamiento en la vía panamericana, a la par, el centro de abastos entró en un proceso de desinfección por dos días. El día de hoy se va a cerrar el mercado porque el Ministerio de Agricultura, en coordinación con los representantes del mercado, van a desinfectar por dos días el mercado y el Ministerio de Producción va a implementar varios protocolos de salud pública. Durante el cierre se instalará un mercado itinerante del Minagri para garantizar el abastecimiento de alimentos en la zona. El titular del MINDEF anunció además que el uso obligatorio de guantes en mercados y bancos entre en revaluación ante las críticas de que pueden convertirse en transmisores del virus. Dijo que se seguirá apostando por el lavado continuo de manos y el metro de distancia. El Ministerio de Salud, aquí está el Ministro de Salud, vamos a conversar porque todas las medidas que se van implementando, diariamente lo vamos verificando si en la realidad se pueden acoplar estas medidas. En caso contrario, se modifican. El Ejecutivo trabaja también en la reubicación de los mercados ambulantes como la paradita en La Victoria, que pasarían a operar en lugares asignados y con protocolos de salubridad. Esta tarde el Premier Vicente Ceballos conversará vía teleconferencia con los alcaldes distritales para comparecer sobre el futuro de estos comercios.